Si bien la campaña este año está enfocada más a las mujeres, por el tema de nuestro futuro, de nuestros derechos, sí que también va dirigida a la diabetes gestacional, pero lo vamos a generalizar para toda la comunidad. Cada vez está en el primero hay una encuesta para ver los factores de riesgo, los riesgos de que tengan diabetes o no, de la predisposición, y después hay más, está nutrición, está actividad física, está la enfermera, pero escuchando lo que son los monitoreos, cómo es la insulina, para que la conozcan, porque a muchos les tienen miedo hasta que la conozcan. Fundamentalmente lo que buscamos en esta actividad más que nada es buscar la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Muchas veces, justamente acá en el hospital lo que estamos viendo son pacientes ya con las complicaciones, y lo que buscamos más que nada en esta jornada es buscar preventiva, buscar el tema de la importancia de la actividad física, la educación saludable, de evitar los hábitos tóxicos. Esta es una jornada de verte al público en general, puede meditarse pacientes diabéticos como no diabéticos, familiares, gente que quiere informarse del tema, y bueno, para eso voy a ver los diferentes estanques que vamos a hacer en ese día. Obviamente, este es un día que se me conmemora, pero o sea, está todos los días abiertos a la consulta para el que quiera venir. Va a ser el 14 de noviembre, martes, a partir de las 8 hasta las 12 de mediodía. Y si podemos terminar, es rodear con un abrazo simbólico al hospital, entre la gente que esté.